Hola y bienvenidos al show, soy David con Geeks and Jocks, estamos aquí localizados en Gaming en Edinburgh, Texas. Hoy les quiero hablar de cómo coleccionar siendo un jugador. Si tú vas a coleccionar cartas en cualquier tipo de TSG, es importante saber o definir qué es lo que quieres ser. Si quieres ser un coleccionista, simplemente tienes que ser ordenado en tu colección, debes de separarlo por sets, tener, en mi opinión, tener varias cajas donde guardes las diferentes cartas de tus sets y nunca tener más del número necesario de copias de tu juego. Por ejemplo, en Magic son 4, en Pokémon son 4, en Yu-Gi-Oh! son 3. Entonces, si quieres coleccionar, colecciona 4 de cada una, quieres coleccionarlo por sets, algo que la gente antes hacía, puesto que los sets eran menos. Entonces, querían tener los sets completos coleccionados, algo que es muy válido. Sin embargo, el video está enfocado en gente que quiere jugar competitivamente y quiere aparte tener una colección. Lo que yo te recomiendo si quieres jugar y aparte tener una colección es sencillo. Puedes meterte a websites que te dan información de cuáles son las cartas más jugadas. Por ejemplo, en Yu-Gi-Oh! este, cuáles son los decks que más se repiten en los tops. En Magic, MTG Goldfish tiene cuáles son los staples de los formatos que se juegan. Por ejemplo, Pioneer, Moderno, Legacy, Vintage. Así puedes ver cuáles son las cartas, las 10 cartas más usadas y tratar de conseguir sus 4 copias de cada carta. De esta manera, sólo vas a coleccionar cartas que en un futuro te van a servir. Otra cosa que sirve como consejo es tratar de conseguirlas. En Yu-Gi-Oh! existe algo que es la rareza más baja. Entonces, Yu-Gi-Oh! es bueno para reimprimir cartas y hacer el juego un poco más barato. Entonces, puedes conseguir tus 3 copias de cada carta en la rareza más baja para poder estar jugando. Y al mismo tiempo, por ejemplo, un Solemn Strike cuesta alrededor de un dólar, 25 pesos, 20 a 25 pesos. O puede costarte 125 dólares y costar como 2500, que sería un Ultimate Rare de OTS Packs. Tener 3 de este tipo es muy costoso y no es recomendable si lo que quieres hacer es ser un jugador que se enfoca más en la competitividad. Tampoco te recomiendo, por ejemplo, a la comunidad de Magic, tampoco te recomiendo tener 80 Commander Decks. Tú sabes de quién estoy hablando. Este, ese amigo que tiene 80 Commander Decks, pero ninguno está enfocado. Todos son fun Decks o Decks con los que te diviertes, pero en realidad no es algo para competencia, no es algo competitivo. Puedes tener dos Decks de Moderno, dos Decks de Pionero, dos Decks de Legacy. Este, y con esto pasa también, este, poder ir a tus, a tus juegos locales, a tus competencias locales y que siempre tengas un Deck diferente para poder jugar. Porque si tienes, también, si tienes el mismo Deck siempre, si solo te enfocas en un Deck Burn, solo te enfocas en un Call of Duty Company, pues tus oponentes en la siguiente semana pueden tener cartas que pueden hacer Board In o Side Board In para competir contra ti. O sea, pueden quitar cartas que a ellos no les sirven por cartas que sí les sirven para, este, contrarrestar tu estrategia de tu Deck. Cuando tienes, para poder ahorrar un poco más de dinero, lo que yo empecé a hacer en Decks que utilizan las mismas cartas, por ejemplo, Decks de Pionero que utilizan mismas cartas de Moderno, Decks de Legacy que ocupan cartas de Moderno, yo fui y compré cinco paquetes de micas del mismo color. Por ejemplo, como estas que tengo aquí, estas son micas Decks, para mí son excelente marca, la textura es excelente. Compré cinco paquetes de micas del mismo color, así puedo intercambiar las cartas entre los Decks y no tener que comprar cuatro copias de Totsis para mi Deck de Moderno, cuatro copias de Totsis para mi Deck de Pionero, cuatro copias de Totsis para mi Deck de Legacy, pues es imposible cuando la copia subió a 40 dólares cada una. Entonces, pues es un poco costoso. Lo que mejor hago es comprar todas mis micas del mismo color, este, y así solo las puedo ir cambiando sin tener que quitar a la mica y la mica interior, este, y así proteger mis cartas un poco más. Otro consejo es, puedes tener una caja, lo que le llaman una fila, puedes tener una fila a esta caja específica, también es de Decks, esta caja específica le caben 550 cartas, lo que puedes hacer es poner, por ejemplo, tienes dos o tres commanders, los puedes poner aquí, y puedes tener una lista e intercambiar tus cartas para completar esa lista y poder jugar competitivamente. Eso te ahorra en tener varias copias de cada carta y te enfoca en poder expandir tu colección de la manera más enfocada posible. Otro consejo también con las filas de cartas, es que caben muy bien en la mochila y te evitan muchos problemas a la hora de estar cambiando cartas, porque puedes tener todas las cartas de un solo formato en esa fila y poderlas estar utilizando en varios decks. Si lo tuyo es jugar un tipo de deck, por ejemplo, juegas un deck combo en Magic y te gusta jugar ese tipo de decks en todos los formatos, lo que puedes hacer es comprar más cartas de ese tipo de estrategia y esto te puede ayudar para que juegues la misma estrategia en Pionero, en Moderno, en Legacy, en Vintage o lo que puedas jugar. Otro gran consejo es siempre usar proxies. ¿A qué me refiero con usar proxies? Puedes imprimir todo tu deck en papel blanco y negro, recortarlo y meterlo en micas o pegarlo arriba de cartas o simplemente firmar una carta con el nombre de la carta que representa. Por lo general esto se hace con cartas de tierra, las volteas, les pones el nombre de la carta que va a representar y poder jugar con proxies hasta que te sientas a gusto y quieras comprar el deck. Porque una vez que empiezas a comprar las cartas del deck, pues ya estás comprometido a seguir comprando las cartas del mismo deck o venderlas a un costo a lo mejor no muy razonable. Y lo mejor sería que si vas a jugar un deck, primero lo juegues en proxies, ya sea en Magic, en Yu-Gi-Oh! en Pokémon, en cualquier tipo de juego de cartas, para que simplemente no gastes tu dinero, no lo malgastes. Con varios amigos que se comprometen a jugar contigo de manera no oficial para poder probar estos decks. Y una vez que estás 100% seguro, ya que tienes varias horas jugando con el mismo deck y te sientes completamente seguro, ahora puedes mover a invertir en ese deck. Para la gente que juega Yu-Gi-Oh! a veces es un poco más sencillo, puesto que hay cartas que se reimprimen demasiadas veces en diferentes rarezas y puedes conseguir la rareza más baja. Y si vas ganando los torneos, vas consiguiendo premios o vas abriendo boosters, puedes ir cambiando cartas y tenerlas en una rareza más alta, ya que sabes que es el de que vas a jugar y es el de que te sientes a gusto. Otra cosa, otro consejo es nunca mezclar o tener varios tipos de binders, de carpetas. Una carpeta simplemente para tu colección, cartas que simplemente no vas a mover. Cartas que no vas a mover porque es un poco molesto estar viendo carpetas cuando vas a cambiar o vas a comprar cartas o vas a vender cartas y tener que estar especificando qué cartas sí puedes cambiar o vender y qué cartas no puedes cambiar o vender. Simplemente tenerlas en una carpeta adicional te ayuda bastante para no tener que estar moviendo cartas de carpetas y simplemente las guardas en tu colección y solo las utilizas cuando vayas a formar un deck con estas cartas. Como siempre he dicho, la manera más óptima de jugar un juego es solo tener lo que vas a utilizar. Todas las copias, en cualquier rareza en Yu-Gi-Oh! o en cualquier reimpresión en Magic pueden hacer la misma funcionalidad. Yo recomiendo si vas a coleccionar en Magic que siempre sea la primera impresión y que sea foil. Si tu poder económico es... Y también hay... Obviamente no hay duales... No hay cartas... No hay tierras duales en foil. No hay este... Entonces hay ciertas cartas que no hay en foil pero si hay una impresión original siempre recomiendo si vas a coleccionar que lo hagas de esa manera. Si no, pues por funcionalidad siempre consigue la impresión que sea la más barata. También en Magic hay muchas reimpresiones y las cartas bajan de valor. Y así puedes jugar el deck. Y como dije, ya que lleves más tiempo si vas empezando tienes muy poco pool de cartas pero ya que lleves más tiempo pues vas a poder armar una colección un poco más vasta. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!